Viste que hay días que apareces con ese raje de remontata en la historia, que te la das de que te acordás de cosas que leíste o que aprendiste, qué sé yo, hace tantos años. Y hay mañanas que uno, qué sé, desbandado se... Qué lindo tema, que sería 1824, 1824, sí. Y cuando Rivadavia le pidió a los ingleses, a la Barring Brothers, un millón de libras esterlinas para hacer el puerto de Buenos Aires y para poner agua corriente en la Argentina, imagínate vos, un millón de libras esterlinas le pidió a los ingleses. Y claro, Hugo del Carril no fue, sino del carril. Del Carril, un tal García y un inglés que andaba metido en todos los escubaques con San Martín y te había estado todo el Peterson ese. Hicieron los que hicieron el trámite, ¿entendés? Ese trámite le costó a la Argentina 120.000 libras esterlinas, cometa. Y entonces se le otorgó el crédito a Rivadavia. O sea, Rivadavia que manejaba la economía de la Confederación Argentina, Provincia de Buenos Aires y demás. Claro, el cuento era resolver esos problemas acuciantes que tenían a Argentina y que los ingleses, fíjate vos cómo sería de leonino y de fuera de lógica el emprendido que le otorgaron a Argentina, que los Rothschild, que eran los grandes piratas de esos tiempos, se negaron a prestarle la plata a la Argentina porque lo vieron demasiado evidente, la tanga esa. Y entonces los Brothers, o sea, el Berring Brothers, lo casó la cosa y le prestó a la Argentina un millón de libras esterlinas. Un millón de libras esterlinas que curiosamente, o sea, Macri debe ser una encarnación de Rivadavia porque ese empréstito que le costó a la Argentina 126 años para pagarse y del millón de libras esterlinas que se le prestaron a la Argentina. Y fíjate que de esos millón de libras esterlinas solo llegaron a la Argentina 2.000 monedas de oro 2.000 monedas de oro y 67 documentos, o sea, papelitos, para gastar en Inglaterra comprando cosas. Y entonces como los ingleses le dijeron a Rivadavia, che, pero está muy lejos, llévate la guita a la Argentina. ¿Por qué no la dejás acá el resto de la guita y nosotros te la cuidamos? Escuchame, te la cuidamos, esa guita que te hemos prestado y te vamos a pagar, porque vos la dejás acá en casa para que no sea que te la manotena ya, te vamos a pagar el 3% de interés. Es un negocio redondo. O sea, la Argentina sacó un empréstito pagando el 6% anual y los ingleses le represtaron a la Argentina y le pagaban el 3%. Mirá vos qué negocio redondo que hacía esta reencarnación de aquel Rivadavia. Te das cuenta, ahora lo mismo, un empréstito a 100 años. Pero vamos a seguir desarrollando la historia porque esto es riquísimo en elementos, para que vos te vayas de alguna manera casi interiorizando de lo que está haciendo el gobierno. Claro, yo no soy muy ducho en historia, o sea, soy medio flojón, o sea, como toda gente que ha leído a hurtadillas un montón de cosas y a veces se le mezclan las fechas. Pero lo que yo sí sé que por esa deuda del millón de libras esterlinas que nunca llegaron a la Argentina, sino que llegaron papeles y algunas monedas de oro y se quedaron en el camino las comisiones y todo, tuvo que hipotecarse el país. O sea, la famosa ley de infituasis que era lo que garantizaba esa guita, eran las tierras de la provincia de Buenos Aires que respaldaban esa deuda, la primera deuda externa. O sea, no solo... Pero además, además de eso, yo te voy a contar otras cosas. Además de dar la tierra, o sea, la Argentina, en garantía, perdimos el Alto Perú. O sea, en esas negociaciones espurias que se hicieron en ese tiempo de Rivadavia, hizo secuencias, se perdió todo el Alto Perú y se negoció, fíjate vos, qué cosa increíble, que mucha gente no la sabe, claro. Se negoció con el Brasil la entrega del Uruguay. La banda oriental se le entregó a Don Pedro, de Brasil. O sea, después llegaron los ingleses, vieron que era demasiado evidente la tranza que habían hecho y hicieron una república, en fin de todas las cosas. Pero mirá lo que perdimos nosotros. Perdimos el Alto Perú, o sea, gran parte de Bolivia y Perú y todo eso, pero tuvimos que entregar en las negociaciones y el Uruguay. Mirá vos, y además garantizamos nosotros. Bueno, la conclusión de la histórica, que es lo que me interesa contarte, es que en 1950, fíjate, en 1950, o sea, 126 años después de haber sido contraída esa deuda, que nunca se había pagado, la terminó pagando el general. El general Perón, en 1950, terminó de repatriar la deuda con los ingleses y con las Bering Brothers. Así que mirá las historias como son de nuestro país. Ahora bien, eso es historia contada así a la creolla, pero esta realidad que ahora estamos nosotros viviendo y que a vos te está faltando un montón de cosas cuando vas al mercado y cuando ves que tus hijos no pueden estudiar y en fin, todas esas cosas que vos las sabes mejor que yo. Esto también tiene una correlación directa con aquello que sucedió porque increíblemente las personas que intervienen en estas cosas son los mismos. O sea, estos se retroalimentan y reencarnan en la maldición de jodernos a nosotros los argentinos. y estos que están en el gobierno son una reencarnación de toda aquella manga de atorrantes que la historia de Mitre los pone como grandes patriotas. Por eso en la nación no vas a escuchar ni vas a leer ni vas a escuchar en TN ni en nada de Clarín estas historias que, claro, echaban muchas cosas de los impolutos, de la gente bien que nos gobiernan de vez en cuando cuando nosotros nos descuidamos y miramos a los costados. ¿No dan cuenta? Por supuesto que Scalabria y Ortiz nos cuentan con lujo de detalle y todas estas cosas y bien y nos explica un montón de cosas de los ingleses con los ferrocarriles y con los empréstitos y con todas esas cosas que la política de los ingleses en el Río de la Plata y lo que nosotros tuvimos que pagar y la deuda se siguió encadenando. Ahora, eso es historia. El tema yo quería referirte esto para que veas vos que la banca internacional siempre tiene sus agentes vivientes y activos en el país y ahora está operando a full porque mientras nosotros estamos perdiendo tiempo dividiéndonos y discutiendo estupideces porque si vos ves bien lo que se discute ahora dentro del ala del peronismo son estupideces porque mientras nosotros estamos en discusiones bizantinas y que quien mide y que quien va a ser senador y quien va a ser diputado y que estamos desplazados porque hemos perdido esto y hemos perdido el otro y nos lamentamos porque nos engañaron somos unos estúpidos que nos vinieron y nos quitaron todo nos quitaron el gobierno nos quitaron los derechos nos quitaron las garantías nos quitaron el trabajo nos quitaron la educación la salud la seguridad nos quitaron todo y nosotros lo único que tenemos de nuestros dirigentes es lamentarnos que los malos vinieron a hacernos daño y nosotros tan buenos tan estúpidos les permitimos entonces yo quería traerte esta reflexión para que evalúes vos por qué nosotros estamos así por qué nosotros lo único que seguimos es lamentándonos y por qué nosotros seguimos haciendo estupideces y cosas insignificantes y estamos preocupados por las pasos por las elecciones de medio término y por lo que dice el diario y por los jueces y fiscales que se prestan para orquestar toda esta fanfarria estamos perdiendo el país hermano cuánta deuda y cuánto día por día se cocina todo este desastre fíjate vos todo lo que ha hecho este gobierno en menos de un año y pico mientras nosotros todavía estamos tratando o sea venimos pero allá lejos tratando de correr la carroza del poder que está dejando plano todo aplastando todo entonces cuando uno habla de estas cosas y explica y claro caen envuelto en la volteada los buenos y los malos o sea y entonces ahí es cuando vos tenés la confusión que me pasa a mí que yo quiero rescatar algo de esto ¿me entendés? no quiero que todo el mundo sea el imbécil que entregó el país porque entonces no nos quedamos con nada entonces busco rescatar busco rescatar para para enmendar para remendar y a ver si arrancamos porque esa es la verdad y claro rescato a Cristina como un elemento posible pero Cristina está fíjate bien vos ayer se presentó en Arsenal en Tarandí y está revolviendo lo mismo de el problema de nos sacaron todo Macri se llevó todo vino a destruir todo esta gente se quedó sin trabajo esto no puede estudiar esto no recibe medicina en fin vos fíjate la mayor exponente política nuestra o sea la que tiene que estar al frente de la batalla nuestro general en jefe fíjate vos de qué se ocupa es como si Eisenhower cuando iba a desembarcar en Normandía que estaba el gran desembarco de los aliados hubiera estado peleándose con los tipos que traían las provisiones y los que llevaban que se dio el agua y los que iban a llevar no sé si las balas o las lanchas o el ¿por qué? porque Eisenhower te traigo esa reflexión no por resaltar la tarea sino por lo que era la organización del propósito del proyecto él tenía aceitado un propósito un proyecto que cada uno en su puesto tenía una misión que cumplir por eso fue exitoso el desembarco nosotros estamos fíjate ocupándonos personalmente nuestra mayor importante jefa o conductora o líder ocupándose de las provisiones fíjate vos hace deducciones se está preocupando Cristina que es la comandante en jefe de las provisiones de llevar el agua de decir los medicamentos de que si el estudiante suba usted al escenario explíquele que se quedó sin trabajo y el concepto el futuro el país el proyecto quien habla de eso te das cuenta porque yo insisto en que vos no podés de no darte cuenta de esto te das cuenta como te señalo los detalles yo no te estoy discutiendo a Cristina no te lo concentres en tu mente y me veas como el tipo negativo que estoy específicamente tratando de descalificar a Cristina y al kirchnerismo y todo eso no yo te estoy señalando los errores que nosotros estamos cometiendo y te estoy también señalando lo que está haciendo el enemigo y lo que hizo el enemigo históricamente por estas causas o sea nosotros en la estrategia que tenemos que desarrollar estamos en las antípodas estamos detenidos en el tiempo estos corren con una velocidad espasmosa con las tecnologías las ciencias las comunicaciones y nosotros estamos remándola con el bote con el bote a remo te das cuenta la diferencia cuando se escucha en este lugar estas cosas mejoralas no 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 te empeñes en querer verme a mi como el enemigo sino preocupate de ver que lo que yo te estoy diciendo vos lo podés mejorar porque el único que está afectándose en todo eso sos vos no es Macri no es los demás sos vos entonces vos no podés estar en contra de quien te está señalando por dónde está el camino y ahí es cuando existe la necesidad de un proyecto ahí es cuando surge meridianamente y clarificado la necesidad de contar con un proyecto porque si nosotros venimos sufriendo estas consecuencias que son tan evidentes tenés que buscar las causas que producen estas consecuencias que hoy lamentamos y que hoy tenemos que enfrentar como una maldición divina no es errores que nosotros hemos cometido por carecer de proyectos y de gente con capacidad para que esos proyectos se realicen entonces yo te estoy señalando con la modestia capacidad que tenemos la gente de pueblo estoy señalando lo que adolecemos y que debemos mejorar o sea el propósito nuestro no es lamentarnos y presentarnos como víctima de un mal fatal endeble imposible de tener eso no sirve se te ríen en la cara nosotros tenemos que ser contundentes en el accionar y para ser contundentes en el accionar tenemos que organizarnos y tenemos que capacitarnos y buscar a los mejores y proponer cosas posibles donde te inserten y te involucren a vos porque una cosa es que vos seas un participante pasivo que veas el problema y que no se puede resolver y otra cosa es que vos estés incorporado con él en fin hermano la idea es que lo que hagamos cada cosa que hagamos produzca un resultado porque si nosotros hacemos cosas y no produce resultados el enemigo sigue adelante vos ves que ahora ya no te endeudan a dos o tres o cinco años ahora te endeudan a cien años quiere decir entonces que están haciendo las cosas como se les canta y que se ríen de nosotros porque nosotros somos inoperantes o sea no producimos un solo hecho que los pueda detener y entonces vos decís vamos a poner un diputado un senador eso no los va a detener eso no los va a detener en absoluto para nada solamente ellos les permiten ver nuestras estrategias dicen esto son unos giles esto le pasamos por encima como están haciéndolo entonces cuando nosotros nos presentemos supongo que ganemos en el congreso que cambiamos nada y entonces esto se va a prolongar en el tiempo lo van a ir perfeccionando porque saben que nosotros nosotros no somos una resistencia que ellos tengan que vencer ellos saben que nosotros se nos pasan por encima por eso es necesario mostrar un proyecto organizado con una estrategia clara para que cada uno de nosotros sepamos lo que tenemos que hacer y sepamos el lugar y sepamos el lugar que tenemos que ocupar frente a una lucha de tal maña dimensión como la que tenemos presente entonces para eso como te vuelvo a repetir y a repetir y a repetir no se puede seguir improvisando y no se puede seguir contando con los mismos con los mismos jefes o comandantes o como le quieras llamar que tiene Cristina alrededor de ella porque son todos te das cuenta o sea te das cuenta no hay luces no hay luces con lo que vimos ayer que es un esfuerzo enorme de ella pero eso no cambia absolutamente nada de la realidad nosotros tenemos que tener comandantes o capitanes o o expertos en producir hechos y en obtener resultados eso es la tarea el desafío del peronismo no me vengas con nombres sueltos ahí eso eso nos ayudan pero el peronismo es la única consistencia que le tienen pánico y Cristina que está ahí hasta ahora una como figura de adorno no está produciendo hechos y aunque vos te creas que va a volver al gobierno eso no son hechos estos van a seguir haciendo lo mismo y mira la deuda que tenemos que va a decir a los tipos que le dieron todo en garantía que no que ahora no te das cuenta cuál es el propósito y la idea te das cuenta te la dejo para que lo pienses y para que la mejores para que la perfecciones y para que vos te incorpores en ella y que demuestres que lo que yo te estoy diciendo no sirve que es que es una balandronada de un tipo que está en el delirio absoluto y que no tiene consistencia si te animaba es lo que yo espero